En CDA sabemos lo importante que es tu salud. Por eso presentamos la última innovación en diagnóstico de cáncer de mama, mamografía digital 3D y tomosíntesis. Esta nueva y avanzada tecnología nos permite detectar con precisión el cáncer de mama y otras lesiones con detalles impresionantes, brindándote así tranquilidad y confianza en cada resultado. CDA es el único centro en boca y pueblos cercanos que ofrece mamografía 3D y tomosíntesis. Desde hoy, elija la precisión en su chequeo de mama. En CDA estamos comprometidos con la salud, siempre apoyados de la ciencia y la tecnología. CDA es confiable. Los médicos cada vez vivimos en una rapidez. Aquí hay médicos que te atienden, 50 pacientes en un día y te hacen 5 cirugías. Aquí lo que hacen falta es 3 homas en Santiago y 3 o 4 clínicas más en Moca. Mala práctica es que yo, a propósito, deje una casa dentro de pacientes. Y cuando yo la llevé a la emergencia, salí a buscar a su madre. A mi esposa no le habían puesto la mano porque no aparecía nadie que firmara. Nosotros estamos en falta de habitaciones, estamos en falta de consultorios. El tema es que ustedes piensan como que hay una legislación en contra de los médicos y no es así. Ese mismo paciente se complica, ella dándole una atención gratuita y con amor. Y lo demanda a un primo que vino de qué sé yo dónde. Tú te pasas dos, una hora hablando con el paciente y explicándole la enfermedad, pero después ellos vienen y te dicen que la tía le dijo que la insulina mata. Búscate un médico bueno, aunque no sea tan buen médico. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? No te entendí. Adiós, que no dejan una cama vacía, porque quieren el negocio lleno, completo, completo todo el tiempo. Y a veces lo internan hasta con una gripecita la gente. Una vaina diferente. Con el vasopón, hermano. Aquí se habla de todo. Con el vasopón, hermano. Ay, pero que te dice muchas cosas. Con el vasopón, hermano. Ay, Dios mío. Ay, pero que caliente. Con el vasopón, hermano. Échale hielo y mueve el trago. Con el vasopón, hermano. Con el vasopón, hermano. Con el vasopón, hermano. Vasopón, hermano, desde Duo Medio para YouTube, Duo Medio RD y Anís La Auténtica TNE Canal 58. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y darle like y suscribirse a este canal de YouTube. Hoy, como ya en esta nueva etapa del vasopón pasó la política, pasó el fervor, ¿verdad? Estamos haciendo un contenido para que la gente también aprenda y pueda nutrirse de los temas de actualidad, pero con profesionales de verdad. Para eso, hoy vamos a tratar un tema médico, también el aspecto legal y hemos tenido aquí, tenemos aquí de invitado a la doctora Melisa Guzmán, al doctor Antonio Franco, mi amigo, como yo le digo, cariñosamente Coco, y al licenciado Leonte Rivas, que es parte de Duo Medio. Así que vamos a darle un fuerte aplauso para que se sientan a confianza y vamos a hablar de lo que está ahora mismo en boga, que son algunas demandas médicas que se están dando a clínicas, también a médicos. Entonces, bienvenido, doctora, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí dilucidando este tema que tiene muy confundido a la gente, sobre todo porque por términos, la terminología médica que no está bien usada y cuando los términos no están claros, la definición del problema tampoco y por tanto no van a estar las soluciones. Así que venimos a darle un poco de luz en cuanto a eso. Bienvenido, Antonio. Bienvenido. Leonte, cuénteme, ¿cómo va todo? Todo bien, tratando de acomodar jurídicamente lo que los médicos van a plantear. Perfecto. Iniciando con usted, licenciado, ¿hay que dar un depósito en la clínica para que atiendan las emergencias? O sea, necesariamente hay un caso ahí en Higüey que está caliente porque un paciente murió y fue que duraron muchísimo ahí, averiguando quién es que va a pagar la cuenta y no lo atendían. En el aspecto legal, ¿qué es lo que prohíbe eso? El tema es una cuestión constitucional. El derecho a la vida probablemente es el derecho fundamental más importante del cual tienen todas las personas. Por consiguiente, a partir de que usted está vivo es que nacen todos los derechos. Y al momento de darle asistencia médica a una persona en condiciones críticas, es un derecho fundamental que no se le puede negar. Hay gente que lo que vive preguntando es que quién va a pagar, que quién tiene la cartera. En el momento de la emergencia paga todo el mundo, pero después que se resuelve... Sí, pero la vida está más allá de lo que haya que pagar. Eso es indudable. Pero hablando particularmente de ese caso, yo entiendo que ha habido una muy mala manipulación de la información. Porque ese joven llegó a las 2 de la mañana a la clínica, el accidente fue a las 11 de la noche, lo tenían en un hospital donde tenían que transfundir, los bancos de sangre estaban cerrados, y a las 2 y pico de la mañana, con un hemograma a las 11 de la noche, que tenía 5 gramos de hemoglobina, y llega ya prácticamente desangrado, dando signos de shock hipovolémico a la clínica, donde inmediatamente lo proceden a transfundir en la emergencia. O sea, nunca se le negó la atención. Él no lo llevaron a unidad de cuidado intensivo, porque el paciente primero hay que estabilizarlo, estabilizarlo, porque lo de menos es que un paciente no se sabe si va para cuidado intensivo o para quirófano, de ahí. Entonces, lo correcto que se hizo, lo que se hizo fue lo correcto. Tratar de estabilizar el paciente hemodinámicamente en la emergencia. ¿Quién pagó esa pinta de sangre? Nadie. Se le tomó prestado a una paciente que tenía una cirugía lectiva al otro día. Entonces, eso es un tema muy complejo. No podemos satanizar la clínica, hablando particularmente de lo que quizá los familiares muy dolidos o gente que no conoce el tema y que no conoce los detalles de ese caso particular, es muy cuesta arriba dar una opinión y decir que le pidieron un depósito. Ok, se le pide un depósito, eso es cierto, porque todos sabemos que hay gastos colaterales a los que el seguro cubre en una emergencia, pero él no se le negó la atención en ningún momento. Mira lo que yo creo también que falta, y mucho, y que nos tiene a los médicos, cada vez, como se están dando las cosas, los médicos cada vez vivimos en una rapidez. Vivimos, tenemos un pluriempleo, vivimos en muchísimos sitios, vivimos en muchísimas partes y no calentamos un solo nido. Mucho fue falta de comunicación. Entiendo que los médicos estaban transfundiendo al paciente en la emergencia, pero alguien, alguien que le hubiera dicho a los pacientes, una enfermera, mire, se está trabajando con su paciente, se le están transfundiendo una unidad de sangre, vamos a ver si se estabiliza, pero si no se estabiliza, entonces tendrá que ser llevado a cirugía. Alguien que le dé información constante al paciente es necesario. Por eso se arma un team, un team, alguien que es la cabeza del momento, que es el que manda, los otros, las enfermeras, y otro que va resolviendo y va comunicando. Porque la falta de comunicación es que el paciente y los familiares sacan todas las conclusiones. Muchas de esas demandas no son ni siquiera instauradas en principio por el familiar directo, el que estaba ahí, sino por el tío, el sobrino, el que llegó después a ver qué fue lo que pasó y como a él no le dieron información porque no estaba ahí, porque es un familiar directo, ese es el que pone la cosa caliente y le pone cosas en la cabeza a los familiares. Se me ocurre algo, como abogado, a lo mejor en la forma en que el doctor Franco expresó el relato sobre el caso, entiendo que todos aquí estamos especulando con respecto al caso, no tenemos la sentencia a mano, no sabemos la valoración probatoria que el juez hizo, no sabemos la forma en que el Ministerio Público, el demandante, el demandado se manifestaron delante del tribunal. Uno de los grandes tabúes que tiene la persona común y corriente, el que no es abogado, es que piensa que necesariamente el que tiene la razón es el que gana el pleito en los tribunales. Y no es así. El que gana el pleito en los tribunales es el que sabe conducir su verdad, es el que sabe alimentar al juez con los elementos de convicción. Por eso yo como abogado no me atrevo a opinar en las condiciones en que ellos lo hacen sin tener la sentencia a mano, porque a lo mejor pudo haber una defensa precaria por parte de quien perdió el pleito. Las clínicas. Exactamente. Pero a lo mejor, no estamos refiriendo en un caso específico, pero vamos a analizar porque se da, porque se da que todavía en clínicas, en emergencias, lo primero que se busca es quién va a pagar. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí particularmente, en una clínica de aquí de Moca, cuando yo tuve mi primer hijo, debo decir que para mí tener mi primer hijo me costó nueve años, incluso con muchísimos procesos fuera del país y todo eso, hasta que lo logré. Y un día, mi esposa tenía una gripe muy mala, y yo la llevé a una emergencia con la fiebre casi en 40 grados. Y cuando yo la llevé a la emergencia, salí a buscar a su madre, y todos los menesteres esos que llevan a la clínica y esas cosas. Y luego de media hora, a mi esposa no le habían puesto la mano, porque no aparecía nadie que firmara. Y yo armé un escándalo de Marca Mayor. Yo recuerdo que el médico que estaba ahí, yo le dije, mira, tú no sabes lo que a mí me ha costado ese muchacho que tiene ocho meses en el vientre de mi mujer. Esa mujer convulsiona y aborta, y tú vas a tener un problema serio conmigo. Pero en ese momento, el ginecólogo de cabecera sabía que la paciente estaba en emergencia. Pero estaba en emergencia y debieron prestarle los primeros auxilios. Sí, claro, pero el ginecólogo de cabecera... Honestamente, honestamente, no recuerdo. Exacto. Entonces, mira que es lo que pasa. Muchas veces, y vuelvo otra vez, no termino de hacer énfasis en la relación médico-paciente. Usted no quiere ser demandado, usted enfóquese en ese paciente. Tiene que enfocarse. Es que si ese es su paciente, y usted sabe que esa paciente es delicada, que duró nueve años para gestar... Eso se llama pavo, producto de alto valor. Claro, entonces usted como ginecólogo tiene que estar arriba de esa paciente. Este es mi teléfono, llámame, cualquier cosa que pase, llámame. Y llama a la emergencia y resuelve el ginecólogo, porque es... Yo puedo hacer una deducción, lo que te pudo haber pasado. Sí, pero entonces, si tiene media hora con fiebre y está en un centro de salud, en una emergencia, debe tener un equipo en la emergencia que pueda estabilizarla o poner la verdad, aunque no llegara el ginecólogo en ese momento. Hay otro tema, perdón, doctora, en las clínicas dominicanas, que en emergencias, lamentablemente, lo que tenemos son médicos principiantes. No tenemos médicos, no sé si... Ahora hay emergenciólogos, ahora ya están habiendo emergenciólogos. Pero por los medios, por los medios, digamos, en su desarrollo dominicano, se supone que el médico que está en emergencia debe ser el médico que tenga mayor destreza, mayor agilidad para poder estabilizar a una persona que llegue en condición crítica. Y no es así. De ahí viene mucha demanda también, ¿eh? Sí, pero ya en estos momentos, anteriormente era así. Pero en estos momentos, por ejemplo, hablando de donde yo laboro, en la emergencia hay un emergenciólogo. Bueno, un emergenciólogo es un médico que su mayor entrenamiento es en lo que se llama triaje, que es identificar el paciente crítico. Correcto. Y darle prioridad al paciente que lleva prioridad. Y, obviamente, en todo lo que son las emergencias. O sea, llega la emergencia, dice, ¿cuántos días de fiebre tú tienes? ¿Tres días? Eso es por la consulta, eso no es una emergencia, ¿entiendes? O sea, ir descartando lo que tienen para que la emergencia no se sature. Lógico, lógico. Porque también el concepto de emergencia, a veces, hay que ponerlo claro, porque la emergencia es muy subjetivo. Las emergencias están llenas, todas las emergencias viven llenas. Claro, porque el paciente, para lo que el paciente es una emergencia, porque es una emergencia, porque para él lo preocupa, cuando viene a ver, no es una emergencia real. Y, por eso, el doctor, bueno, no hace... Pero una fiebre de origen a investigar de un día, no es una emergencia. Pero para ese paciente, probablemente... Una fiebre en 40 grados hay que bajarle. Sí, te lo comprendo. Pero si el que estaba ahí, en su juicio, pasó de que, ok, lo cataloga como una fiebre de un día, no le dio prioridad. Eso fue lo que pasó. Ahora, si hubiera estado un familiar, si hubiera estado alguien, lo gestiona. No quiere decir que porque tú estés, porque vayas a pagar, no se le dio prioridad, sino porque no había nadie que gestionara el hecho. A lo mejor el médico ocupado, escribiendo, lo que sea, bueno, pues la catalogó en su cabeza como una fiebre de un día, y por eso quizá no se le dio el curso. Pero fíjate cómo en el mismo tema, yo entendiéndolo ahí como ginecólogo, entiendo que es una real emergencia, que hay que atenderlo. Una fiebre con un producto te puede obitar un bebé, literal. O sea, estamos claros de eso. Pero también hay que verlo desde el punto de vista práctico. O sea, si no hay nadie ahí, eso es como una persona que está inconsciente y tú lo dejes ahí, si nadie habló por él, bueno. Seguimos, seguimos conversando aquí con estos profesionales. Muchas gracias a De La Finca por recibirnos tan amablemente aquí en su restaurante. Llegamos gracias a Elegant Closing, señores. Ropa y asesorio para damas y caballeros. Está en la Plaza Peralta, ahí mismo abajo de Zunilda Suite. Ahí está Elegant Closing para vestir bien. Miren las imágenes, para vestir bien. Y a la moda, vaya a Elegant Closing en la Plaza Peralta. Ahí mismo estamos ubicados. Déjame, déjame, perdón, Padilla, hacer una pregunta porque el abogado está aquí y muchas veces yo quisiera, ay, este es mi momento, hacerle esta pregunta a la abogada. Desarrollate. Atención, atención, es el momento de Melisa. Adelante, Melisa. Vamos a definir cuánto tiempo tiene el código, cuánto hace la última modificación de nuestro código penal. Nuestro código penal ha sido modificado ligeramente. Ligeramente. No, total. No tenemos un código nuevo. Nuevo. Y estamos en el 2024. Muchos nuevos avances de medicina, muchos nuevos problemas, muchos retrasos, muchas diferencias de atención desde el último año que eso se modificó hasta ahora. ¿Qué pasa? Nuestros políticos, nuestros mandatarios no están en esto. Porque déjeme explicarle. Lo primero es que en Estados Unidos, cuando van a hacer una demanda, hay un tribunal específico para demandas médicas. Un médico, y ahora que esté el abogado aquí, para que me aclare, necesitamos un código. Los médicos necesitamos un código con un tribunal y con unos peritos que tengan experiencia en el ámbito médico. Porque no es verdad que un juez que nada más sabe de leyes, y digo yo nada más porque no sabe de lo que es una complicación potencial, me va a venir a mí, que estudié más años, a decirme que yo hice una iatrogenia o que hice una mala práctica, que por cierto los conceptos están equivocados. Vamos a definir lo que es una mala práctica médica y lo que es una iatrogenia, para que ustedes se entiendan. La iatrogenia se identifica en el paciente a través de algún tipo de alteración. La mala práctica, que es la palabra de moda, que le quieren poner a uno, se identifica en el médico o en el equipo de salud. Entiéndase que mala práctica se entiende como algo adrede, un médico que quiere hacer un daño. Y la iatrogenia son complicaciones descritas por casuísticas internacionales de pacientes con estudios randomizados, controlados, que se ha demostrado que es una complicación que puede pasar. Por ejemplo, una herida sucia de un paciente que se trae en un motor, se le rompe un hueso y va a la clínica. La bacteria que cogió en la calle, Coco, la bacteria que cogió en la calle, la bacteria que cogió en la ambulancia, la bacteria que cogió en la emergencia, la bacteria que cogió en cirugía, y todas estas, entonces tú me vas a decir que la cogió en el hospital, en el último, esa bacteria. Tú me vas a decir que esa herida sucia de ese paciente que anduvo a todo eso, que duró más de seis horas de trauma, tú me vas a decir que está descrito en estudios controlados, randomizados, que 50% de esas heridas se van a contaminar y 50% se van a infectar. Tú me vas a decir que fue el cirujano que lo llevó a cirugía que quiso que la bacteria entrara. Pero para eso ustedes lo ponen a firmar algo antes de... No, exacto, pero firmar un consentimiento no significa que no te van a demandar. Permíteme aclarar algo, permíteme aclarar algo, mira. Espérate que no he terminado. Entonces, yo lo que quiero es que si una herida sucia ya está internacionalmente estandarizado, que 50% se van a contaminar, la de una apendicitis, 50% se contamina. Eso no lo dice la doctora Gumán, eso lo dicen todos los estudios del mundo. Aquí en China, en Japón, en donde quiera que tú te opere, en Ejón, en el instituto, donde quiera se van a contaminar un 50% de las apendicitis perforadas. Entonces, tú me vas a decir que tú me vas a demandar por algo que está comprobado que puede pasar. Eso se llama hiatrogenia, no mala práctica. Mala práctica es que yo, a propósito, deje una gasa dentro de pacientes. Eso es una mala práctica. La mala práctica no siempre es a propósito, pero sí, eso es la diferencia. Eso sería una mala práctica porque tú tienes que contar. Tú tienes que contar hasta terminar de operar. Y tu conteo tiene que estar completo. Ahí yo más o menos lo entiendo. Pero, uy, porque se me ofertó un apendicitis y ahora vamos a demandar al médico. Papo, espérate. Y hay algo también. O sea, el material, si se queda adentro, no es a propósito y está descrito también. O sea, a un médico, porque en una cirugía se le quede una gasa, una compresa, una pinza adentro, y lógico que pueda parecer para un ser humano entenderlo, eso puede ocurrir, no, pero puede ocurrir. Y los están descritos. Y entonces, ¿qué pasa? Donde a mí me da la cuerda y quiero que el abogado entre. Sí, pero vamos a dejarlo quedado. Yo sé que yo estoy en el medio. Tenemos que dejarlo. Es que un juez no me quiere ver esos estudios, no me lo quiere ver. No estoy diciendo que me pasó, sino a las cosas que yo he oído de los médicos. No lo quiere ver los estudios porque es que son muchos. Es que tú tienes que ver muchos estudios, es que tú tienes que leer, es que tú tienes que tener un comité de ética que esté examinando ese caso y no un abogado o un doctor que no está familiarizado con la cosa médica. Por eso en Estados Unidos se pasa por un tribunal específico para demandas médicas, específico con gente y peritos, entrenados en todas estas cosas de salud. Aquí no lo tenemos, deberíamos tenerlo. Mientras tanto, nos están juzgando a nosotros como por un código penal, por un homicidio secundario, como si nosotros hubiéramos querido estudiar 12 años, 20 años para matar a un paciente. Gracias a este vasofón con Melisa Guzmán. Vasofón con Melisa Guzmán. Aquí está ella, ¿verdad? Y te ha tirado para adelante. Ustedes denle like, suscríbase y pongan los comentarios. Ya se enteró, el Centro Diagnóstico Avanzado CDA cuenta con la última y más avanzada tecnología para el diagnóstico de cáncer de mama. Realizamos mamografía digital 3D, tomosíntesis y otros importantes estudios. En CDA detectamos con precisión el cáncer de mama y otras lesiones con detalles impresionantes. Hágase su mamografía 3D y su tomosíntesis aquí mismo en Moca. Calle Antonio Guzmán, próximo a la rotonda. Se los recomiendo porque CDA es confiable. Ahora, profesor, adelante, es su turno. Bueno, lo primero es que Melisa, te puedo llamar Melisa, ¿verdad? Claro que sí. En su deseo de que las cosas cambien, pretende que se cambien principios generales del derecho que son admitidos en todas partes del mundo. El médico, al igual que yo como abogado, tiene una obligación de medios, no de resultados. También, muy bien, sí. ¿De acuerdo? Claro. Tus abogados como médicos tienen que tener la pericia para mostrarle eso al juez. Yo me voy a permitir leer a ver si esto tiene algo de malo. Y lo que yo voy a leer es un simple artículo del Código Civil Dominicano que tiene 200 años. Artículo 1383. Ya tú sabes. Vamos a ver. 200 años se anoteciaba con un patazo. No, no, estos son principios generales. Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado. No solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o por su imprudencia. Si en el ejercicio de sus medios como médico, usted lo hace de forma negligente o lo hace de forma imprudente, usted tiene que restaurar el daño que usted ha cometido. ¿Cómo tú me demuestras que esa bacteria, cómo es que están ganando? Yo quiero saber cómo es que están ganando. Tanto caso, ¿cómo tú me demuestras que esa bacteria no la cogió en la calle? La cogió, no la cogió en la ambulancia, no la cogió en emergencia, no la cogió en quirófano. Pero es que eso tú no lo puedes deducir. Eso tienen que... Pero lo están diciendo porque están ganando la demanda. El derecho es una ciencia que brota de la contradictoriedad, del choque de ideas y de prueba entre las partes. Pero aquí hay un... Ha de suponerse, y fuera de cámara te voy a decir algo, que ustedes tienen abogados duchos en esta materia y que manejan la forma de administrar la prueba y de convencer jueces. ¿Pero quién decide el juez? Porque el derecho es una ciencia sometida a la comprobabilidad. Nosotros acudimos delante del juez con una hipótesis. El que demanda va con una hipótesis y trata de demostrar lo que alega en justicia. El papel de mi adversario es destruir, desmoronar esa hipótesis. Entonces, si a usted lo demandan bajo esos parámetros que yo he dicho, trate usted de probar que lo que usted ha hecho no es una negligencia, porque efectivamente hay un porcentaje muy alto de contaminación. Usted lleva una revista científica, usted desarrolla eso y convenza al juez. Entonces, el tema es que ustedes piensan como que hay una legislación en contra de los médicos, y no es así. Lo mismo que se le aplica a ustedes a los médicos, se me aplica a mí como abogado. Pero no debiera. Me explico. No debiera. Bardily me lleva un expediente a mi oficina para que yo lo defienda. Y ese expediente, a mí se me pierden piezas. O de ese expediente, yo debí observar cosas que eran obvias al momento de yo defender a Bardily. Y a Bardily lo condenan. Yo soy responsable civilmente. Claro. Por mi negligencia. Por una falta suya. O por mi imprudencia. Ahora, si yo defendí a Bardily de manera eficiente, como lo hacen la mayoría de ustedes los médicos, que ser médico por vocación, como hacen ustedes que se entregan en cuerpo y alma, y usted demuestra que usted hizo todo lo necesariamente posible para salvar esa vida, o para darle la salud a esa persona, y pese a eso esa persona falleció, le ocurre lo mismo que me ocurre a mí. Yo voy a un proceso, defiendo a una persona, le pusieron 20 años, yo quedo satisfecho con mi defensa, yo hice lo necesario. Es una obligación de medios. Ni ustedes ni yo. Igual que el ingeniero. Pero, un ingeniero trabaja bajo ciertos parámetros de construcción. Si él se ajusta a esos parámetros, el resultado va a ser acorde a lo que es su beneficio delante de la ley. Entonces, este texto, por eso le decía, y ustedes se reían de 200 años, le digo, esto es tan importante, que hace 200 años se aplica en toda parte del mundo. En toda parte del mundo. Es más, yo voy a ser más específico. El tema de la negligencia médica y de la mala práctica médica en los países desarrollados es todavía mucho más contundente que en la República Dominicana. Lo que pasa, y aquí te concedo la razón con eso, el médico dominicano está sobrecargado de trabajo. Usted lo sabe. Aquí hay médicos que te atienden, 50 pacientes en un día, y te hacen 5 cirugías. Ay, 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 ay. No diga eso, que hay médicos que tienen a los pacientes a veces a las 8 de la mañana haciendo citis. Y de ahí tienen muchas dificultades, entonces se quieren escudar, se quieren escudar en esta situación, que les reitero, son principios generales del derecho. De ahí es que se deriva el derecho. Usted sabe lo que hay que venir de... ¿De dónde es Miguel Infante? De los rincones. De los rincones de Villatrina, una cita al centro médico, a cualquier clínica de aquí, a las 7 de la mañana, y que yo llegue a las 4 de la tarde, Miguel Infante está todavía ahí esperando el médico. Y tiene que esperar que el médico vaya a comer. Y dice el médico, no, yo como porque yo soy un ser humano. Cosa que yo no entiendo. Y de ahí comienza descontento. Sí, de ahí. Eso es una realidad. Pero eso, lo que pasa es que eso no es culpa del médico tampoco. Aquí lo que hacen falta es 3 homas en Santiago, y 3 o 4 clínicas Maymoca. O no sobrecargarse de citas. No, es que en realidad... O cada médico tener conciencia de su realidad y de su posibilidad. La pandemia lo demostró. Nosotros estamos en falta de habitaciones, estamos en falta de consultorios y falta de profesionales. A nivel privado y a nivel público, nosotros necesitamos más centros. Falta de protocolo. Por ejemplo, no hay un protocolo que en eso es que yo se la tiro, no a ustedes, al Colegio Médico Dominicano, y que deberían sentarse para hacer algo más que subir los sueldos y toda esa cosa. Es que no hay protocolo para tu referir a un paciente. Tú usas lo que tu lógica como médico de vocación te dice que haga. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que necesitan ir a la unión. ¿Por qué? Porque necesitan cirugía vascular, necesitan una angioplastía y no se hacen moca. Los médicos no escriben. Entonces, exacto. También te recuerdo. En el historial... Tenemos que escribir. Eso es un tema también. No digan que son las leyes. Pero no nada más eso. Espérate. Espérate. Tenemos que escribir. Escribo. Yo escribo como una loca. Qué bueno que me pusiste en el medio, Valdely. No estoy hablando de ustedes. Pero no, pero espérate. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero para decírte lo de los protocolos, llamamos al médico que se lo vamos a referir, al especialista que se lo vamos a referir, al especialista que lo vamos a referir, tenemos que confiar que llamó a la emergencia del centro donde lo vamos a recibir. Porque si no llaman a la emergencia del centro donde lo vamos a recibir, de la emergencia lo van a devolver. El paciente se rebota, el paciente pide tiempo. Repira, repira, repira. Entonces, no. Si nos falta a nuestro sistema de salud muchas cosas. Los médicos estamos haciendo de tripa corazón. Pero también, como tú dices, en eso te tengo que conceder la razón. Cada médico debe ser consciente de cuánto puede. Sus limitaciones. Y de sus limitaciones y decir, yo voy a coger hoy diez citas nada más. Claro, porque Melissa, mi vecina, y llega a las dos de la tarde descansadita a su casa ya que terminó. Y ya hay médicos que todavía están a las siete. Ya lo saben. Comen, desayunan y cenan. Y después de las dos hay un alabo, friego, plancho y atiendo a mis tres hijos. En breve, luego de los consejos comerciales vamos a seguir hablando con estos profesionales de la medicina y del derecho. Y vamos a explicar por qué que la clínica para ingresar a uno tienen que sacar otro. ¿Usted me explica qué es eso? ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? No te entendí. Ah, Dios, que no dejan una cama vacía porque quieren el negocio lleno, completo, completo todo el tiempo. Y a veces lo internan hasta con una gripecita la gente. Vamos a hablar de eso luego de los comerciales. Hoy podemos decir que Espaillat ha cambiado en educación. La Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS es una realidad. Nosotros hoy podemos contar con esta realidad gracias al apoyo de un gran equipo que se conformó para que esto sea posible. Entre ellos, nuestro senador Carlos Gómez. La transformación ha llegado. El futuro está aquí. Con la UAS ayudamos a nuestros jóvenes a avanzar. Estoy más que feliz, entusiasmada y orgullosa por pertenecer a la institución UAS Moca. La cual nos provee la grandiosa y maravillosa oportunidad de forjarnos tanto como profesionales como también como estudiantes. Todo lo que lo veíamos como un sueño ya hoy en día podemos decir que lo tenemos a nuestra alcance. Gracias. Una gestión de un senador en acción. Carlos Gómez. Juntos seguiremos cambiando. En el tercer nivel de la Plaza Sunrise está Sober Lounge porque arriba se goza más. Sober Lounge el trago que estamos disfrutando aquí es gracias a Sober Lounge en el tercer nivel de la Plaza Sunrise porque arriba arriba se goza más. Madepre Madera Preciosa síguenos en las redes sociales con Madepre RD y síguenos en Instagram Madepre SRL Maderas Preciosas Mulato Cigars para fumar un cigarro la gente de experiencia sabe que ese es el mejor Mulato Cigars Aprender inglés es divertido en New Challenge Institute usted puede inscribirse si es niño joven adulto hay horario y clases para cada para cada cual New Challenge Institute porque aprender inglés es divertido New Challenge Institute vasofón hermano está pegado vasofón vasofón está pegado por dúo medio está pegado está pegado está pegado está pegado pegadísimo vasofón seguimos vasofón en mano vamos a brindar no hemos hecho un brindis señor porque como dije estamos hablando en serio por las buenas prácticas médicas salud gracias a Sober Lounge ven acá porque cuál es el negocio de tener una gente interna siempre y tener esa clínica llena gente obligada y no hay una cama nunca hay una cama el apellido Franco no tiene clínica mi papá duró 43 años de un ejercicio íntegro gracias a Dios en esa clínica pero nosotros no somos accionistas cuál es el negocio de tener siempre la cama llena bien no es el negocio el país entero está enfermo de una cosa de una forma grave que no hay una cama en el país el país entero está carente de habitaciones y de médicos yo lo dije ahorita y lo sostengo porque siguen abriendo nuevas clínicas este hospital el EMI el EMA no que son dos el EMI el que está en la Yapur Dumi un proyecto grandísimo lindísimo de muy buenos profesionales que yo no quisiera ir nunca bueno tú tendrás tus razones pero no no quiero ir porque no me quiero enfermar ah bueno excelente pero es lo que te digo en Santiago han abierto tres nuevos proyectos de salud y lo que ya están siguen creciendo porque por la necesidad que hay hermano eso es oferta y demanda en Moca caben dos clínicas más y ojalá ojalá y y yo sería afectado porque ya yo tengo y estoy establecido y no pretendo irme de donde estoy yo sería afectado si ponen una nueva clínica sin embargo como usuario y como eh habitante de la ciudad de Moca entiendo que se beneficia nuestra ciudad con un nuevo proyecto de salud y eso no es no está mal ojalá los rojas formen parte también del nuevo proyecto de salud pónganse una clínica entonces pónganse una clínica porque no hay más habiendo tanto dinero en Moca que sabemos que hay grandes inversiones aquí porque no hay más clínica eso no es tan sencillo mire el proyecto de la colina mire el proyecto de la colina como está parado pero nada más con la habilitación tienes tú para tener una pesadilla el proyecto de la colina fue una clínica donde se invirtió miles de millones de pesos nada más siendo humanizaciones hagan clínicas también los ricos de Moca hagan clínicas a lo mejor las urbanizaciones y edificios mira yo tengo la clínica de pie diabético y te puedo decir tú sabes que nada más trabajo hasta las dos de la tarde que la abro hasta las dos pero gracias a Dios me ha ido muy bien y está llena pero carajo o sea no es fácil el gasto que amerita y que tú recuerdas que tú estás en un pueblo tú tienes que ir de acorde a lo que gana el paciente porque si no tampoco puedes abusar y también tienes que brindar el servicio y también que los códigos que tienes que comprarte un seguro y que tiene que está muy si se pueden hacer clínicas esa es la necesidad pero eso está muy comercializado también y te voy a hacer una pregunta hay pacientes que te llegan sin seguro sin dinero que tú tienes que resolver porque somos seres humanos te llega ahí era lo que decía el profesor y ella tiene un centro privado que es de su bolsillo que salen los recursos de ese paciente claro que si la nómina y eso no lo ve ese mismo paciente se complica ella dándole una atención gratuita y con amor y por vocación y lo demanda un primo que vino de que se yo donde porque se enteró del caso que ahí le curan el pie y había que amputárselo no solo él y se encontró con un león te recuerdo no por dinero se encontró con un león que defiende muy bien sus casos y perde ella su demanda eso es lo que está pasando le voy a decir algo ustedes viven de la miseria del cuerpo yo vivo de la miseria humana la miseria humana es infinita si en este negocio donde nosotros estamos ha venido mucha gente y se ha ido sin se ha comido y ha bebido y se ha ido sin pagar a todos en el ámbito profesional nos vamos a encontrar con la ingratitud nos vamos a encontrar con la mala vibra de la persona pero eso no nos puede quitar la oportunidad que Dios nos da de ser bueno entonces no solamente los médicos cada cual en su área profesional vive tropezando con muchísimas situaciones que nos hace pensar yo en el ejercicio de mi derecho a veces le digo yo a la mujer mía mija si tú te enteras de lo que pasa en la ciudad de Moca o de lo que está pasando en un país es más si ustedes se enteraran como médico de un 10% de la realidad social de la República Dominicana estuvieran en un rinconcito asustados no no porque es que ya yo decidí no ver noticias por mi paz mental porque es que no es posible es que no es es que nosotros si por ejemplo yo vivo muy empapada de lo que pasa en el medio no nada más de lo que pasa en medicina y es súper deprimente y entiendo tu punto y si uno se va a tocar con la miseria humana y la gente espera que el médico sea un sacerdote también en el caso de nosotros la gente espera que nosotros ejerzcamos esto como un sacerdocio y que no cobrar y que no cobremos pero tenemos que vivir de algo y tenemos que pagar la nómina en su trabajo usted me entiende yo conozco un médico que le pagan con pollo con pollo no él no come pollo con chivo le amarran un chivo frente a su casa le amarran dos patos tres patos saludos para mi compadre hablando de las demandas médicas puede esto en que medida ha afectado eso en la relación paciente médico al momento de ir a una consulta ustedes lo pueden notar me imagino si ya hay un temor entre los pacientes o entre ustedes médicos porque no saben con qué le va a venir un paciente si le tienen una vuelta preparada te voy a hablar de algo muy de corazón y muy muy personal que me pasa a diario todas mis pacientes yo trabajo solo con mujeres prácticamente todas mis pacientes saben o sea que alguna vez va algún hombre por allá por donde sí porque en la unidad donde yo laboro mi esposa y yo tenemos una unidad donde se maneja estudio de pareja infértil pero nosotros no tratamos hombres solamente diagnosticamos pero sí a veces hay que hacerle análisis o esto y aquello bueno el punto es que todas mis pacientes saben que como dijo la doctora yo tengo que trabajar tengo que vivir pero yo no le niego la atención a nadie por falta de dinero un día que vaya eso eso nosotros allá mi secretaria sabe mira el paciente que tenga dinero se le cobra tanto y si no hay cuarto no hay cuarto amén eso no es el problema no lo diga muy alto yo lo digo a mi valor y tengo una consulta bendecida de 43 años llena y mi papá era así yo no puedo venir a cambiarlo el punto es que a diario van gente que no necesita quizá la consulta a su juicio pero quiere una receta de un óvulo quiere una receta de un medicamento para el dolor ahora mismo tengo yo un caso de una pacientica privada que hace 15 años mi papá le dijo que tenía que operarse esa paciente tiene probablemente una complicación seria y ellos quieren que yo les resuelva con una pastillita es una paciente complicada muy complicada de salud que yo le doy un medicamento y por obra de Dios se va esa noche y van a decir que el medicamento que yo le di fue la que lo mató entonces hay que cuidarse hasta de un acetaminophenio pero a mi me encanta que van donde un brujo ensalmarse usted me va a comer espérese espérese repita eso Melisa repita eso van a donde un brujo a ensalmarse porque tienen una ericipela entonces una ericipela es la inflamación de tejido blando sobre todo de las piernas entendí menos es una infección por un ericipela así que dicen ellos los pacientes dicen que los médicos no saben tratarlo ok entonces miren que lo que pasa también aparte de eso le creen a la tía tú te pasas dos una hora hablando con el paciente y explicándole la enfermedad pero después ellos vienen y te dicen que la tía le dijo que la insulina mata tú ves entonces tú 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 dices yo estaré predicando en el desierto y google le faltó google entonces también lo buscan en google yo soy una doctora que duró una hora de consulta con un paciente una hora porque yo tengo que explicarle y darle una conferencia a mis pacientes mis pacientes se van con una conferencia de su enfermedad que tienen porque yo entiendo que la educación es la base de todo pero cuando yo veo que ese paciente me llega al mes con la hemoglobina glucosilada en 10 y que me dice que no está poniendo la insulina a mí me dan ganas de botar esto y dejar esta vaina ¿por qué? porque señores si un médico te está educando si el médico duró 12 años 20 años estudiando para poder dar un criterio médico ¿cómo es posible que tú le vayas a crear el coemadero vecino tuyo? que no estudió nada entonces no no por ofender al coemadero no se me ofendan los coemaderos lo que pasa es que como usen el criterio señores que la República Dominicana tiene muchísimos doctores médicos por ahí diciendo que te pongan remedios ¿cuánto dio el último censo? 10 millones me dice yo digo que somos como 11 aquí hay 11 millones y medio de médicos aquí hay más médicos que habitan entonces vienen y quieren demandar al médico que estudió 12 años 20 años estudiando que se duró una hora hablando usted con la consulta para explicarle lo que usted tiene porque usted decidió creerle al vecino suyo que tiene un coemado mejor que el médico vamos a la lógica ¿qué ustedes creen? nosotros no podemos dar una opinión después de una hora de hablar con usted tenemos que ver análisis tenemos que ver estudios tenemos que ver muchísimas cosas para nosotros emitir un juicio y usted le va a creer comadero vamos a analizar volvemos a lo a lo que te decía lo infinito de la miseria humana señores a los abogados no ocurre lo mismo en la cárcel hay presos condenados a 20 y a 30 años explicándole a uno que tiene un año preso como salir de la cárcel y yo le he dicho pero ven acá pero si ese tipo sabe tanto porque él no se ha soltado y de allá te dice no porque el abogado tuyo tiene que hacer esto señores es la idiosincrasia está muy medio subdesarrollado mire eso es así está muy fuerte yo la voy a escribir para mi libro hay un tema mira a mí me gustó el panel y yo espero que se repita en lo adelante porque hay un tema también si hay un tema yo sé que esto lo van a ver muchos médicos y muchas clínicas hay un tema que es la de los laboratorios de medicina yo conozco amigos que le han puesto le han recetado medicamentos por un año por la vida entera y ellos dicen que no que eso que fue porque el laboratorio y los laboratorios le pagan viajes a los médicos le pagan sus cursos eso es otro tema eso es otro tema eso es otro tema y eso fue lo primero que dije eso fue lo primero que dije porque se da el caso y yo conozco es como los casinos cuando a ti te invitan a un casino y te mandan una limosina te dan todo lo que tú te comes y te dan todo lo que tú te bebas porque es rentable es rentable es rentable cuando a ti te paga un congreso en el mejor hotel de Punta Cana y te pagan el congreso latinoamericano y luego el europeo y luego el de no sé qué cosa con todo pago el negocio bueno es ese medicamento que usted va a recetar no es de otra casa comercial pero yo te voy a preguntar pero eso es otro tema pero el médico tiene que recetar algo ¿no? sí pero si lo necesita ahora las aseguradoras tienen que recetar el eléctrico si lo necesita si lo necesita aporta bien esta opción tuya para creer si te recetan una patilla a la presión no te la beba entonces hay que tener un médico amigo y un abogado que sea amigo esa es la recomendación y alguien en los medios de comunicación yo siempre digo búscate siempre un médico que sea bueno aunque no sea tan buen médico se lo digo así a los familiares míos a mis amigos búscate un médico bueno aunque no sea tan buen médico porque el médico bueno sabe hasta donde llega hasta donde llega y sabe limitar y te dice mira ve donde fulano mejor se ha hecho extenso el podcast y Melissa tiene invitados cerca por aquí que la están esperando pero no quiero despedir sin que me digan ustedes cómo manejan si si le da presión en algún momento toda esta demanda médica que la están ganando señores los médicos están perdiendo en los tribunales no le da presión eso yo no cojo esa presión porque yo estoy muy consciente de lo que yo hago mis pacientes salen muy felices de mi consulta cuando entran con miedo y salen diciéndome la quiero mucho doctora para mí esa es la mejor satisfacción y yo no tengo miedo porque yo sé lo que yo estoy haciendo esa es la actitud yo tengo yo tengo una paciente ahora recientemente no voy a obviamente a decir nombre es una paciente muy querida es de mi consulta le ha atendido varios embarazos y lamentablemente su bebecito se murió dentro de la barriga hace poco y un caso que se le estaba dando seguimiento le pusimos incluso en un estudio que salió me dijeron mira busca la manera de ponerle fecha ya para que termine el embarazo eso me lo trajo a las 9 de la mañana y ese mismo día a las 2 de la tarde el bebecito salió y nunca lloró eso es un caso que a cualquier médico lo hubieran demandado aunque yo tengo todo mi sustento los estudios que se le hicieron fue todo no hubo descuido domingo la fui a ver en la mañana domingo ahí no hubo pérdida de tiempo de nada y la paciente no se descuidó en ningún momento tampoco sin embargo los resultados no fueron los esperados y por qué yo estoy tranquilo en ese caso por lo mismo que dice la doctora uno tiene siempre que apegarse a hacer las cosas bien hechas y tratar de hacer las cosas bien hechas dar la cara no hablar mentira siempre decirle lo que ocurrió al paciente usted le puede decir mira hubo una perforación de una víscera se te lesionó la vejiga en la cirugía por tal razón pero si tú se lo explicas al paciente y le dices por qué ocurrió eso cómo ocurrió y qué vamos a hacer para solucionarlo ese es un médico que no lo van a demandar muy bien muy bien profesor yo agregaría que a la actitud que cada uno de ustedes tienen deben colocarle de manera colateral un resguardo y es quien sepa conducir esa verdad delante del que administra la justicia les reitero no sólo injusticia gana el que tiene la razón sino el que sabe conducir de la razón al juez y al final el juez que nunca va a ser un médico Melissa no va a ser un médico nunca siempre va a ser un abogado se convence en función a los argumentos que se han sustentado de manera fehaciente y contundente con la prueba tú puedes tener la prueba esa prueba que tú dices que tienes la pone en manos de alguien que no sepa conducirla y tú puedes perder ese pleito entonces actuar de manera correcta manejar las limitaciones que usted tiene como profesional en cuanto a sus aptitudes en cuanto al cúmulo de trabajo hay médicos que trabajan en tres clínicas en cuanto a la pericia que usted desarrolla para manejar un tema y eso combinarlo con aglutinar información para ponerle la mano adecuada y que lo puedan defender de forma correcta muchas gracias a estos profesionales por estar con nosotros aquí vamos a hacer otro vasofomba que también me expliquen cómo son los referimientos que usted va por un dolor de oído a un médico y ese te transfiere a que es el corazón después el corazón dice que es el del pie y comen todito con el mismo paciente y usted fue por el dolor de oído pero eso lo vamos a hablar después en vasofomba ¿cómo se sintieron? ¿bien? me encantó se va a repetir necesitamos un 2 y un 3.0 está bien muchas gracias a los médicos al profesor León Terriba al abogado a Antonio Antonio yo quiero decirle Coco y a la doctora Melisa por acompañarnos sigan ahí en Duomedio Duomedio siempre conectado